El Dr. Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, fue el encargado de realizar la apertura oficial de la primera feria artesanal y cultural del Caribe colombiano, evento que en su primer día exhibió las tradiciones y saberes ancestrales de esta región. ¿Por qué una artesanía no es un objeto, es una historia, es un legado, es una tradición? Son años y años de conocimiento que se transmiten de generación en generación y que tienen algo que hoy el mundo vive buscando en esta sociedad de aparentar cosas, que es la exclusividad. No hay nada más exclusivo que una artesanía. Una mochila termina pasando de mano en mano y a quien la produjo o al artesano que la hizo le termina llegando en muchos casos un valor inferior a las horas de trabajo y al costo de los materiales. Y no puede ser posible que en una sociedad tan desigual la universidad no haga nada para acabar esa desigualdad. Este evento reúne a cerca de 30 comunidades artesanas de la región Caribe que exhiben sus manualidades artísticas a todos los visitantes en el patio central del claustro San Juan Nepomuceno, ubicado en el centro histórico de Santa Marta. Es una gran oportunidad no solamente comercial para los artesanos, porque este es su sustento para toda la representación de los artesanos que vinieron aquí hoy, sino porque también es la representación cultural y la manifestación de estos pueblos. Entonces es una muy buena oportunidad. Nos parece un escenario muy significativo, ya que nos ayuda a compartir con las demás culturas y aprender a reconocer el significado que trae la importancia de la cultura dentro de Colombia. También establecer vínculos con los demás grupos étnicos para compartir, aprender y socializar entre nosotros. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.